Bienvenidos. Prepárate para un viaje al mundo de las enfermedades más extrañas, raras y asombrosas que existen. En este fascinante vídeo, exploraremos condiciones médicas mentales tan inusuales que te sorprenderán. Comencemos. Número 7. Síndrome de Capras. También conocido como mal de Capras, este síndrome afecta el sentido de la identificación del paciente. Se caracteriza por la constante creencia de que sus seres cercanos y queridos fueron sustituidos por unos impostores idénticos que se hacen pasar por ellos. Interpretan la presencia de ciertas personas de manera delirante, creyendo que son impostores con un disfraz perfecto. Número 6. Glosodinia o el síndrome de la boca ardiente. Este es un trastorno cuyo verdadero origen no está claro, y quienes lo padecen informan una sensación de ardor intenso y quemazón bastante duradero en la lengua. Se han registrado muchos casos en todo el mundo, pero ningún análisis ha revelado anomalías de la lengua en ninguno de ellos, y aún no en la enfermedad sigue siendo un misterio. Número 5. Disgeusia. El término disgeusia se usa para describir una variedad de síntomas patológicos que alteran el sentido del gusto en algunas personas. La disgeusia provoca un cambio en la percepción del sabor de las bebidas y los alimentos por parte del paciente, lo que a menudo provoca sensaciones bastante desagradables, convirtiendo un sabor agradable en un asqueroso de forma inesperada. Puedes estar probando un auténtico manjar y de pronto sabe a comida podrida. Antes de seguir con el recuento, te pido que si este contenido te ha gustado, me regales un like, te suscribas y compartas. Ya sabes que no te cuesta nada pero me ayudas un montón. Continuamos. Número 4. Delirio de Fregoli. El delirio o síndrome de Fregoli es un trastorno mental delirante y paranoico. El trastorno se caracteriza por la creencia del enfermo de que las personas conocidas, amigos o familiares son de hecho siempre el mismo individuo, totalmente desconocido, que cambia su apariencia para engañarlo o directamente, hacerle daño. Número 3. Ilusión de The Truman Show. Este trastorno lleva el nombre de la clásica película protagonizada por Jim Carrey, cuyo personaje vivió su vida sin saber que era parte de un programa de televisión. Pero volviendo a la realidad, quienes padecen esta alucinación creen que son los protagonistas de un reality show imaginario las 24 horas del día. Esto en sí mismo es un extraño ejemplo de delirios de grandeza y persecución. También puede creer que su vida es una obra de teatro y que todas las personas lo ven y están pendientes y preocupadas de lo que le pueda ocurrir. Número 2. Síndrome de París. El síndrome de París se da entre los turistas que visitan la capital francesa. Es un bloqueo mental temporal que le sucede casi exclusivamente a los turistas japoneses. Cuando estos llegan a París y descubren que sus atractivos no son los que esperaban, entran en crisis y experimentan síntomas de depresión, aumento de la ansiedad y diversos problemas psicológicos como desilusión severa, pensamientos paranoicos o la idea de victimización, maltratos y agresiones de los ciudadanos parisinos. Número 1. Síndrome de Repanzel. El síndrome de Repanzel es el resultado de un extraño trastorno compulsivo llamado tricofagia, comer compulsivamente el cabello. Se han visto casos en donde la masa de pelo consumida llega a pesar 3 kilos. Puede causar trastornos gastrointestinales complejos, que incluyen dolor y tensión abdominal, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, pérdida de peso, sangrado y perforación intestinal. Y así terminamos este recorrido por un puñado de trastornos mentales que causan asombro y estupor. En el fondo de nuestra mente comenzamos a pensar que nos ocurriría de llegar a tener alguna de estas enfermedades. El problema es que quizás no nos daríamos cuenta y pasaríamos a ser uno más de los casos increíbles y escasos que existen. Nos vemos en un próximo video.